Este es un lugar que no está nada mal. Es un lugar hermoso. Aquí también me he bañado varias veces. Forma parte de la cuenca baja. Desgraciadamente, pues mirad lo que tengo enfrente. Un graffiti de mierda. Ahí hay otro. Y esto es lo que hay. Por mucho que intentes alejarte de la escoria humana, por mucho que intentes... Lo puedes conseguir, pero siempre vas a encontrar vestigios de los inenarrables personajes que en su día mancillaron este lugar sagrado. De hecho, ahí veis plástico. Y ahí han tirado una especie de alfombrilla de coche o algo similar. Luego tendré que retirarlo, claro. Bueno, pues hoy yo iba a hablar de los maravillosos cuerpos de seguridad del Estado. Ya sé que en su día subí un vídeo que luego borré. Como podéis comprender, con la Fiscalía del Odio hay que andarse con mucho cuidado. Entonces voy a tratar de hablar de este tema con ironía y con todo respeto. Hasta que se instaure la Fiscalía de la Ironía, que no tardará en llegar. Puesto que la policía del pensamiento es cuestión de una década que esté ya instalada. y plenamente efectiva. Lo que quiero decir es que estoy hasta los cojones de no poder fumarme un porro, por ejemplo. Lo cual rebajaría bastante mi estado de ansiedad cuando no puedo entrenar, cuando no puedo hacer prácticamente ninguna actividad en la cual sube. En la cual, bueno, pues ya sabéis que soy una persona que entrena diario y por culpa de esta operación y de todos los fármacos que estoy tomando, pues he tenido que parar abruptamente y súbitamente todo esto. Y los niveles de ansiedad que tengo pues a veces son elevados. Si pudiese fumar la planta sagrada, pues esto sería toda una bendición. Desgraciadamente no puede ser. No puede ser porque si me fumo un porro de hierba y cojo el coche dentro de una semana, daría positivo en un control. Entonces, bueno, yo solamente quiero deciros que una vez un policía me puso una multa yendo a Cáceres, un agente de la Guardia Civil, y me dijo que me tenía que multar porque es que si no, no le puntuaba. Es decir, tengo que ponerte una multa para que mi puesto de trabajo, bueno, pues para no arriesgar mi puesto de trabajo, para que de cara a mis superiores sea puntuado, reciba un suplemento o no lo sé. Esto es una injusticia. Cuando escuchas estas cosas te entra una mala hostia increíble y es una sensación de impotencia la que sientes brutal. Te da ganas de decirle de todo al policía, pero tampoco puedes hacerlo porque entonces te lleva por delante. Entonces, bueno, no sé si os habéis dado cuenta, de que desde hace cinco o seis años los cuerpos de seguridad del Estado, que yo llamaría de inseguridad porque me imagino que a muchos de vosotros os generará miedo. Cada vez que veis una patrulla de policía diréis, vaya, a ver qué me hacen hoy, a ver cuántos puntos me detraen o a ver qué multa me ponen o a ver cuánto tiempo me quitan. Como parece ser que están aquí para recaudar muchas veces, yo sé y soy consciente de que harán cosas buenas también, pero particularmente todos aquellos destinados a las labores de tráfico, pues nos están jodiendo el bolsillo. Yo siento decir esto, pero es que es la realidad, ¿de acuerdo? No me estoy inventando nada. Entonces, pues no estoy lanzando un mensaje de odio, simplemente estoy diciendo una realidad. Estoy diciendo que un policía me dijo que me no le puntuaba, ¿de acuerdo? Bueno, pues quería deciros que desde hace unos años, es curioso, ¿verdad? La Policía Nacional lleva unas luces, unas luces azules, como siempre ha llevado en la parte de arriba de los vehículos, que deslumbran. Es una luz que hace daño a los ojos. Parece que quisiesen intimidar al ciudadano. Yo recuerdo que hace, pues esos seis años, las luces de los coches de policías eran azules y poco más. No sé por qué ahora tienen que hacer daño a la vista, parece que es una estrategia más para sembrar el miedo y para intimidar a las personas. Lo cual, bueno, pues el Estado sabrá por qué lo hace. También me parece surrealista que los cuerpos de seguridad del Estado lleven uniformes de color verde y azul. Para mí el color verde y azul es el color de la esperanza y yo cuando veo a los cuerpos de seguridad del Estado siento desesperanza. No porque sienta miedo físico de que me vayan a pegar o hacer algo, sino porque siento que mi cartera peligra y que mi carnet de conducir, aunque esté perfectamente capacitado para conducir, también peligra. Así que nada, me hace gracia y quería sugerir, simplemente como sugerencia, que las espadas láser que usan para parar a la gente en los controles de drogas y que usan para el tráfico y todo eso y que los uniformes también fuesen de otro color. Yo sugeriría unos uniformes de color negro y sugeriría también que las espadas láser fuesen de color rojo. ¿Por qué? Bueno, pues porque las espadas láser de color verde o de color azul, pues yo creo que son más características de los Jedi, ¿no? De los guerreros de la luz que luchamos contra el imperio o contra la república, que luchamos contra este estado del mal. Así que yo creo que sería más justo que llevasen espadas de luz de color rojo, como los Sith, ¿verdad? Y bueno, lo mismo con lo de los uniformes. Oye, el color verde es el color de la naturaleza, el color de la esperanza y mejor que sea negro, ¿no? Porque si les tenemos miedo, pues oye, que sea negro. Sería más justo. Es simplemente una idea que dejo ahí con todo respeto y de verdad que yo no estoy lanzando un mensaje de odio, simplemente estoy diciendo cosas que a mí me molestan, cosas que no entiendo, pero bueno, ya sabemos que vivimos en el mundo al revés y que las cosas son del revés. Entonces, nada, pues decir que sí, que la Guardia Civil y la Policía muchas veces hace labores de verdad muy buenas, salvan vidas en el mal a gente, bueno, detienen a personas que pueden hacer daño a otra persona, pero también en muchas otras ocasiones se dedican solamente a reprimir y se dedican a recaudar. Por eso a muchas personas les llamamos los cuerpos de recaudación. Y yo por culpa de estas injustas leyes, pues no puedo ni fumarme un miserable porro, aunque pasen días y días, porque luego voy a dar positivo, porque los controles metrológicos están hechos para que des positivo con un nanogramo o con cinco nanogramos. Y como esto permanece, como ya dije en otro vídeo, en el tejido adiposo y se va soltando y se lo detectan en saliva, pues esto es una indefensión absoluta en la que estamos todos sumidos. Entonces, nada, simplemente quería decirles a los cuerpos de seguridad que tengo amigos policías y que aprecio a muchos policías también, pero que creo que en muchos sentidos están haciendo un flaco favor a la gente. Y que yo creo que podrían dedicarse a detener a los corruptos y detener a los criminales que gobiernan, porque le están haciendo la pelota al Estado masónico y a sus injustas y coercitivas leyes que van en contra de la humanidad. Así que nada más, simplemente quería decir eso, espero que no me detengan por esto, espero que es una broma lo de las luces. Voy a llamar a este vídeo lucecitas, porque me parece increíble, ya os digo, que tenga que ir por la calle y que cada vez que pasa una patrulla me deslumbre y me haga daño a la vista. Oye, ¿por qué tiene que ser la luz así? De verdad hace falta... No sé, no lo entiendo. Al igual que tampoco entiendo lo de las espadas láser, pero bueno, nada más. Simplemente quería hablar de esto hoy, porque hacía tiempo que no hablaba de los cuerpos de seguridad o de inseguridad. Yo tengo la libertad de llamarlos de inseguridad si me da la gana, porque a mí me generan inseguridad y me generan miedo, porque me han jodido el carnet de conducir y me han puesto un montón de multas que yo no me merecía. Y ya está. Oye, todavía hay libertad de expresión, ¿vale? No os he insultado y no he dicho realmente nada por lo que se me pueda encausar o llevar a juicio o procesar o cerrar el canal o lo que sea. Queremos saber si dentro de unos años podemos siquiera mencionar la palabra policía, porque a lo mejor no se puede tampoco, porque habrá ya, pues como digo, policía del pensamiento. Así que nada más, aquí os dejo, debajo de esta piedra maravillosa, voy a beber un poco de agua fresca y nada, que tengáis una propicia tarde, señores, ¿de acuerdo? Sí, eso es. Vaya, ha cambiado el tono de voz. Lo he cambiado, colega. Sí. Y mirad, qué casualidad. Mirad la pulsera que llevo, ¿eh? Es de color azul y verde. A lo mejor soy un policía infiltrado, ¿eh, Frank Parejo? ¿No decías que yo era un espía del CNI? Claro, no podías imaginar que una persona, a lo mejor con estas dotes interpretativas, no pudiese tener trabajo. Si no tengo trabajo es porque no me quieren, porque saben que digo verdades incómodas, ¿verdad? Y desde aquí le mando un saludo a todos esos directivos de Mediaset y toda esa gente que estará tramando cualquier cosa para sacarme de circulación y para que deje de decir verdades. Pues lo siento. Ya dije que no quiero nada del sistema, no me vais a poder comprar con dinero nunca. Nunca. Porque me apesta el dinero, lo aborrezco. Necesito el justo para poder vivir. De hecho, me cuesta hasta cobrar a la gente cuando les llevo un coche. En fin, no me alargo más. Este vídeo ya va para 10 minutos. ¡Hasta pronto!